Para el Fondo Monetario Internacional, los nubarrones a corto plazo en la región se han disipado con el alejamiento del peligro de una crisis en Estados Unidos y en la zona euro y una eventual recuperación del impulso de la economía china, gran compradora, de materias primas. Pero en líneas generales, el punto más importante es que se contuvo lo que era la crisis global por parte de los Estados Unidos y por parte de Europa, lo cual iba a tener un impacto muy fuerte en la región. Eso se contuvo y hay unas expectativas más positivas. Sin embargo, no todas fueron buenas noticias, ya que en el informe de estabilidad financiera global del ente multilateral, Uruguay y Brasil aparecen como los únicos países del continente donde la inflación no se contuvo. Incluso aseguró que el motor de la región, Brasil, vivió uno de los ajustes a la baja más pronunciados. Brasil con un crecimiento que va del 3.6 al 3%. Tuvo incentivos sociales que no se reflejaron en unos momentos del consumo. Ese decrecimiento en Brasil tiene impacto negativo en sus vecinos, que es una economía muy grande. Tiene impacto negativo en Paraguay, en Uruguay y en Argentina. Por cierto que en este informe del Fondo Monetario Internacional Venezuela presenta el ritmo más bajo de crecimiento y también la inflación más alta de la región. Y es que el informe semestral del Fondo Monetario Internacional prevé que los andinos, excepto Venezuela, crecerán más de un 4% en 2013. En Venezuela no tienes una inflación contenida producto de una devaluación masiva. Eso te va necesariamente a encarecer los productos, los bienes y servicios, pero eso de alguna manera puede balancearse con lo que es la exportación de los commodities y con un posible aumento en las exportaciones petroleras si eso mantiene, particularmente con negociaciones que se hagan con China. Pero Chile, así como las economías centroamericanas, han continuado mostrando robustez. No obstante, vemos países como Perú y como Chile con crecimientos de 6.3 y 4.9 en el Producto Nacional Bruto, lo cual es espectacular para la región y para cualquier otro país del mundo en comparación. El informe presentado en Washington concluye que los encargados de diseñar las políticas en América Latina necesitan reforzar los colchones fiscales y deben contener el incremento de las vulnerabilidades financieras para fomentar más reformas que impulsen el crecimiento. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.